Si ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas y yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica, así si la riego no, no me preocupo porque va a estar muy bien. Así si la riego no, ya no me apuro como la regué contigo, y yo solo me riego, le cojo el fruto, no como tú que ya estabas re...